¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video a una comparación épica de balones Como lo ven en el título, hoy venimos con todo porque traemos dos balones indescriptiblemente bellos De este lado tenemos el balón profesional de Freestylers hecho por la marca Monta Y su rival creo que ya no tiene descripción, el balón del Mundial 2022 A simple vista se puede dar cuenta que el tamaño de estos dos balones es totalmente diferente El balón del Mundial es un balón convencional del número 5 Este balón nos sorprende y tiene un tamaño del 4,5 La diferencia de tamaños se hará notar con las pruebas que traemos Así que chicos, no se diga más Y empecemos Bote de balón Ok amigos, vamos con la primera prueba, la de bote Vamos a inflarlos a la misma presión para que no haya ninguna diferencia Vamos a inflarlos a una presión de 8 PSI que es la mínima que nos indica en ambos balones Y empezamos con el balón de Freestyle Listo, y ahora con el del Mundial Listo, vamos a empezar con la primera altura que es la media y a ver cuál bota más Ok, por mucho el del Mundial, eh Y ahora vamos con la altura alta Ok, ok Bueno amigos, como se darán cuenta, hay una enorme diferencia en el peso de ambos balones Este como se darán cuenta, al momento de tocar el piso empieza a aterrizar de una manera brusca Que se queda súper pegado al pasto Y por otro lado, el balón del Mundial hace sus botes normales como un balón convencional Ahora sí amigos, que depende de gustos, si quieres un balón que bote muy poco, este es el ideal Y si quieres que bote lo normal, este es el correcto Recepción de balón Vamos a ver cómo se comportan ambos balones a la hora de controlarlo con diferentes partes del cuerpo ¿Creen que este por ser más chico se pegue más a nuestro cuerpo y tengamos más control de él? Vamos a comprobarlo Bueno cracks, hemos acabado esta prueba y déjenme decirles que sí hay una diferencia Vamos a empezar con el balón de Freestyler Y no sé si sea por la textura, pero también como lo vieron en la prueba anterior del bote Este balón da la sensación de que no bota y por ende tiene un peso muy fuerte Así que por obvias razones el balón puede que te duela y está 100% confirmado No digo que el dolor sea brutal, pero sí lo resientes luego luego en tu cuerpo Aparte la textura con la que conlleva este balón no te hace sentir cómodo al bajarlo Siento que no tuve una conexión amigable con él No digo que sea un balón malo, pero tampoco es adaptable para jugarlo en fútbol soccer Ahora por otra parte tenemos el balón de mundial que es una delicia al recepcionarlo No te da lata, no se mueve cuando lo bajas, tiene el peso ideal ¿Qué más quieres? El grip que conlleva este balón junto con tus tenis hace que sea un buen match Así que chicos no hay duda alguna El tamaño, el peso y la textura de este balón hizo que no ganara esta prueba Tiro a portería Siguiente prueba y favorita de todos los delanteros Vamos a ver con qué balón se meten más goles Ok amigos, hemos terminado y déjenme decirles que por alguna extraña razón Este balón ha sorprendido bastante Como verán en repeticiones hemos metido balones en ángulo derecho, ángulo izquierdo Que jamás pensé que iba a meter con este balón A mi opinión personal creo que si puedes meter buenos goles Pero a una potencia moderada, no tan fuerte Ya que si sacamos toda nuestra furia este bebé se puede ir por los cielos Pensé que por el peso de balón al hacer contacto con mi pie me iba a doler bastante Pero el resultado fue totalmente diferente Fue un toque agradable El único punto que me dejó un poco triste Es que el hilo ya se empezó a deshacer de este lado Así que si seguía tirando media o una hora más Seguro se iba a descoser totalmente Y ahora vamos con el balón del mundial Este sin duda agarró una muy buena comba Que todos los valores que yo quería que iban a esa dirección Iban con buena precisión A diferencia del otro balón Este si podía pegarle con mucha potencia Y no se iban por arriba del travesaño De igual manera al hacer contacto con el pie no te duele Y este por ser termosellado no vas a sufrir como el otro que se empezó a romper Así que hay de dos opciones cracks Si quieres un tiro colocado y con muy poca potencia Este es el ideal Pero si lo tuyo es pegarle con fuerza Destrozar al portero y que vaya con muy buena puntería Este es el correcto Prueba de Freestyle Football Bien amigos vamos con la prueba favorita de un servidor Y también la de este balón Según lo que indica en su exterior Cabe mencionar que este balón tampoco se queda atrás Ya que ha ganado todas las pruebas Con los balones con los que ha competido Será este el favorito Y le quitará el trono al del mundial Vamos a comprobarlo Vamos a empezar con el balón de Freestyle Al momento de dar esos toques con el balón Lo sentí bastante bien Me sentí bastante cómodo al sentirlo cerca de mi A tal grado de hacer trucos de alto nivel La textura que tiene hace un buen pegamento para que se adapte a tu pie El tamaño del balón no se complicó al hacer las dominadas Sino al contrario el peso de este balón hace que las dominadas sean abajo de las rodillas Como siempre lo decimos en nuestros tutoriales Así que este balón se defiende muy bien para esta prueba Vamos con la competencia El balón del mundial este sin duda alguna hace que el grip que conlleva en su exterior Haga la magia sola para que el balón siempre esté cerca de ti Al momento de hacer los trucos de Freestyle también me sentí muy bien Así que chicos vamos con la decisión final Yo recomiendo que si apenas vas empezando en el Freestyle Y la fuerza en las dominadas no es lo tuyo Este es el ideal Aunque si ya eres un pro pues no hay diferencia alguna cracks Y ahora si mi decisión final significa que esto es un empate Conclusiones Bueno cracks estamos por acabar el video Y vamos con uno de los puntos más importantes En este vamos a ver la resistencia El diseño Y el precio de cada uno de ellos Respecto a la resistencia pues creo que el balón del mundial se lo lleva ¿Por qué? Porque este está termosellado O sea viene con un pegamento especial Que impide que se abra muy fácilmente A comparación de este Que viene como tipo cosido Y eso hace que el balón se abra más fácilmente Como la prueba de tiros Que ya se me estaba deshilachando Ahora vamos con la prueba de diseño En lo personal me sigue gustando también el del mundial El contorno que tiene hace que sea un balón muy llamativo Por los colores que contiene Aparte también tiene como un brillo alrededor Que hace que el balón siempre se vea nuevo Y en caso contrario este balón tiene un contorno de tipo mezclilla como los pantalones El eslogan de la marca del balón que tiene en cada hexágono En lo personal a mi no me gusta Y como recalco el material del balón que es de mezclilla No es especial para un balón de fútbol En cuestión de semanas meses puede que esta mezclilla quede totalmente pelona Y como tal el balón se va a ver como viejo También creo que si ambos balones se llegan a machar Este puede que sea más fácil de quitar que este Y ahora vamos con el precio de este balón Ya que ha bajado a una cantidad magnífica Se ha puesto en el mercado a $2,439 pesos mexicanos Y la competencia tiene un precio de 33 euros aproximadamente Ya que solo lo puedes encontrar en línea Porque lo venden en Holanda Y bueno chicos esto ha sido todo por el día de hoy Dejen su poderoso like y su comentario De que balón les gusta más tanto en resistencia, diseño, etc Síganos también en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla Porque estamos subiendo contenido diferente en cada una de ellas Y no quiero que te lo pierdas Bien amigos soy tu amigo el vecino y te veo en la próxima ¡Suscríbete al canal!